Entonces, la figura que quiero yo reivindicar, el nombre tiene tela, se llama Mundir in Yehiyya al-Tuyibi, del linaje de los Tuyibíes. Dices, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este fue el primer rey de la taifa zaragozana, ¿vale? Cuando Zaragoza se independiza del califato de Córdoba y se hace independiente Mundir I, que tiene una calle en Zaragoza, es el primer rey de la taifa zaragozana. Entonces, este es un rey que la historia real es que empezó una carrera militar desde soldado y destacó enseguida en los ejércitos del Manzor. Fue cogiendo rápidamente, pues, mucho nombre por su capacidad de combate, pero también porque era una persona muy inteligente. De tal manera que en el 1005 fue nombrado gobernador de Tudela y al poco tiempo, en el 1013, se nombró emir de Zaragoza por parte del califato de Córdoba. Era un hombre que destacó por su inteligencia, destacó por su capacidad de entender las cosas, de ver las situaciones. Apoyó al califato de Córdoba cuando hubo una serie de guerras y cuando ya el califato de Córdoba perdió poder, es cuando declaró independiente reino de taifas. Entonces, consiguió una serie de acuerdos con todos los reinos externos de alrededor y la verdad es que Zaragoza fue un reino que prosperó al mando de Mundir I. Y este Mundir I es el que nos va a contar esa bella historia lógica jamás contada. Cuando era emir de Zaragoza, cuando era emir de Zaragoza, se fue a la India. Y allí en la India, un rajá lo invitó a su reino y le agasajó con una serie de comidas y de estancias. Un día, haciendo la cena, el rajá le llama a Mundir y dice, oh gran emir de Zaragoza. Dice, tú eres conocido por tu capacidad lógica y por resolver acertijos. Yo te pediría que resolvieras hoy con nosotros un acertijo para ver tu capacidad de deducción, o tu capacidad de resolver problemas. Al Mundir dijo que de acuerdo, no había ningún problema. Él estaba dispuesto a aceptarle el reto que le pusiera al rajá. El rajá le explicó, dice, compré el otro día cinco esclavas de un reino mongol. Bueno, entonces, dos de ellas, bueno, las cinco son de similar estatura, de similar peso y de similar complexión. Dos tienen los ojos negros y tres tienen los ojos azules. Ahora bien, las que tienen los ojos negros siempre dicen la verdad. Y las que tienen los ojos azules siempre menten. Nos gustaría que con tres preguntas adivinaras cuál, o sea, qué colores tienen cada una de esas claves. Van a venir aquí con un velo opaco que no se le va a ver la cara y tú tienes que adivinar simplemente preguntando tres preguntas quién es cada cual y de qué color tienen los ojos. Te pediría, por favor, eso sí, o gran emir al Mundir, que las preguntas sean simples y sencillas para que las puedan responder las esclavas. ¿De acuerdo? Al Mundir se levantó de las preguntas. Muy bien, que vengan las esclavas. Pasaron las cinco esclavas, efectivamente, con el rostro tapado. Y al Mundir le preguntó a la primera, ¿de qué color tienen los ojos? Ella contestó en un lenguaje inteligible. La gente se asombró porque no se entendió absolutamente nada. Al Mundir no cambió mucho su cara y le pareció, bueno, no pasa nada. Fue a la segunda esclava y le preguntó, ¿qué ha dicho la primera? Dice, ha dicho que tiene los ojos de color azul. ¿Ah? Muy bien. Llamó a la tercera esclava y le dijo, ¿qué ha dicho, de qué color tienen las, qué color tienen, de qué color son los ojos de las dos primeras esclavas? Dice, la primera los tiene de color negro y la segunda de color azul. Dice, muy bien. Dice, pues ya tengo resuelto el, ya tengo resuelto el entuerto. Dice, muy bien, pues explícanos de qué color tienen las esclavas los ojos. Dice, muy bien. Dice, la primera los tiene de color negro, la segunda de color azul y la tercera de color negro. Y las dos siguientes, por deducción, los tienen de color azul. Y luego, con el Mundir, efectivamente es así. Dice, pero ¿nos podrías explicar cómo has llegado a esa deducción? Dice, muy fácil. La primera esclava, yo sabía que la respuesta que me tenía que dar era una muy determinada. Dice, aunque parezca mentira, el que ella haya respondido de una manera que yo no podía entender, no me ha perjudicado, al contrario, me ha beneficiado. Porque yo sabía que la única respuesta que me podía dar era que tenía los ojos de color negro. ¿Por qué? Si hubiera los ojos de color negro, diría que los tenía de color negro. Si los hubiera tenido de color azul, hubiera respondido que los tenía de color negro. Luego, la única respuesta posible era que los tenía de color negro. La segunda pregunta a la esclava fue de qué había dicho la primera esclava. Al decir que había dicho que los tenía de color azules, estaba claramente mintiendo. Porque yo sabía que iba a contestar que eran de color negro. Luego, esa esclava mentía y por lo tanto tenía los ojos de color azul. La tercera pregunta, efectivamente, los ojos de la primera esclava eran negros y los segundos azules. Y como lo había confirmado con la respuesta que me dio, sabía que tenía que ser para de los ojos negros. Y las dos siguientes, por reducción lógica. Entonces, todo el mundo aplaudió a Almundir y se demostró que Semir era una persona muy inteligente. ¿Cómo se habéis quedado?